ser alcanzados a través de la palabra del Señor y pues ¿sabes qué? el Señor ha dicho yo tengo los que van a oiganme, los que vestimos las blancas están portando los que están portando la manifestación de mi gloria los que están portando la gloria los que están portando lo que yo voy a hacer a través de ellos esos son los escogidos ¿cuántos dicen amén? amén, aleluya lo tremendo está esto somos hechos mismos solo por nuestra fe en Cristo la fe que en nosotros se mueve es una fe constante tiene que ser una fe constante crecimiento cuando tenemos la fe estamos creyendo que lo que Él dijo es real y que lo que Él me está hablando es su palabra, es su cumplimiento gracias Padre porque hay muchos textos de la iglesia que no creen son incrédulos están textos de la iglesia que son incrédulos no creen, amado hermano pueden levantar las manos pueden decir lo que a Dios puede necesitarle un llamado pero no creen en la palabra porque no la están accionando cuando nosotros creemos la palabra la vamos a perder por otra cuando creen la palabra la vamos a perder se tiene que dejar ver en el nombre de Dios, de Jesús tú eres el recipiente que nos va a usar en este tiempo oh Dios que está a tu lado nosotros somos los recipientes nosotros somos los recipientes nosotros somos los recipientes nosotros somos los recipientes tú sabes que lo que tú estás portando dentro de ti es el vino nuevo el vino nuevo el vino nuevo que no se sale fácilmente el vino nuevo exacto si Señor gloria a Dios grandes obras tú haces en el nombre poderoso de Jesús yo creo que en la iglesia de hoy hemos sido llamadas para comenzar a gobernos en el mundo espiritual para gobernos en lo que es la manifestación del Espíritu de Dios el Espíritu Santo está en nosotros el Espíritu Santo está aquí en medio nuestro de esta mañana el Espíritu Santo te quiere usar como un canal de bendición el Espíritu Santo quiere que tú te sacudas del momento que estás viviendo y tú pienses a vivir una vida nueva adelante en el Dios todo poderoso para alcanzar la gloria de Dios para alcanzar la salvación gracias Padre por eso es que se diga al Señor amado hermano no es cualquier cosa se diga al Señor es vivir una vida plena que es tiempo en que Él vendrá un día nos levantará oígame que Él vendrá un día yo no me voy a acostumbrar a lo que pueda ofrecerme esta tierra porque lo que ya Dios me dio es mayor que todas las cosas que puedan haber sobre la faz de la tierra no hay dinero que pueda comprar no hay prendas preciosas que pueda comprar la salvación que ya Dios me dio la salvación que ya Dios puso en tu corazón para que te muevas en la manifestación de la gloria ay no lo sé pero yo estoy sintiendo la gloria espectacular a la distancia esa palabra también es para mí esa palabra es para que tú la quedas por gloria el nombre del Señor cuando vivimos oiga amado hermano esta vida y la disfrutamos en el Señor esto es un tiempo oígame donde tenemos que disfrutarnos cada minuto cada segundo en el Señor nos tenemos que estar oígame viviendo esta palabra no en amargura amado hermano porque hay gente que vive en amargura de espíritu siempre están amargados siempre están oídos confundidos siempre están pasando momentos difíciles pero el que vive en la promesa el que vive en la palabra de Dios es aquel que camina en ella el que vive en esa palabra es aquel que la realiza el que vive en esa palabra y cree en el Dios soberano cuéntame en la vida cuéntame para que esta palabra comience a ejercer a ejercitarse en mi vida cuando esa palabra se ejercita en mi vida cosas grandes y extraordinarias Dios hace a mi favor Dios hace a tu favor Dios hace a tu familia cuantos besos en la vida cuantos besos en la vida cuantos besos en la vida yo quiero dar un aplauso a todos gracias 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 imagínense imagínense como Dios está lleno en el cielo que lindo que hermoso eso es lo que yo por tu aprecio de sangre gracias porque a veces nos mecanizamos un poco y es que de nosotros tiene que salir espontáneamente esa oración de ti tiene que salir la mejor oración nosotros tenemos que ser bien exprimidos para que entonces salga esa oración con excelencia gracias gracias señor por ti hoy vivimos una iglesia acomodada hoy vivimos un tiempo muy cómodo vivimos una iglesia muy acomodada que cuando vino este desastre en este huracán las iglesias se desvincularon mucha gente se fue mucha gente abandonó mucha gente abandonó el ministerio porque sabes que nosotros estamos te pido porque a mí te lo llamo por el Señor a mí a quien te lo llamo por el Señor a quien te lo posicionó se llama Dios 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 La primera de la firma que se llama Jesús.